Continuamos con más información que justamente tiene que ver con Medio Oriente. Y Hezbollah, por otro lado, lo que está diciendo es que va a seguir con sus ataques. Hezbollah, Irán, ¿no? A eso hacemos referencia. Los ataques van a continuar y nuestro enemigo los vamos a liquidar. Esta es una conferencia de prensa que se daba justamente, el líder supremo es de Irán, el Ayatollah Ali Hamenei, que hizo esta primera aparición después de los ataques a Israel, ¿no? La noche anterior no mencionó el lanzamiento de misiles de su país contra Israel, en represalia, ¿no? Por la campaña de Israel contra los aliados de Hezbollah de Teherán, en el Líbano, que resultó, sabemos, en el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrara, nada menos. Aunque el líder supremo de Irán así afirmó en redes sociales que Irán eventualmente va a eliminar a todos sus enemigos en la región, señalando a Estados Unidos y algunos países también europeos como responsable, ¿no?, de las tensiones en Medio Oriente. Hamenei sostuvo que una vez que estos actores abandonen la región, bueno, las guerras cesarán por completo. Esto así lo aseguraba. Por otro lado, el presidente iraní, Masoud Pesekian, advirtió que si Israel toma represalias por los recientes ataques de misiles lanzados por Irán, bueno, la respuesta iraní será mucho más severa. El mismo Pesekian destacó que hasta ahora solo han utilizado una fracción de su capacidad de ataque. Bueno, esto es casi como una especie de amenaza.